¡Suscríbete al canal! ¿Pero si estos dos los he visto yo en el metro? Señoras y señores, les damos la bienvenida a este vuelo alrededor del mundo. Por favor, tomen asiento, relájense, sonrían y disfruten del viaje. Bueno, bueno, me encanta. Señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Bienvenidos a Buenos Aires, Argentina. ¡Vámonos! Bienvenidos a Austria. Disfruten de su estancia y de la ciudad de Viena. Están haciendo todos los estilos. ¡Vámonos! Van a dar la vuelta al mundo. Con una temperatura de 34 grados centígrados, hemos llegado a Río de Janeiro, Brasil. Estamos aterrizando en nuestro último destino, Aeropuerto de Barajas, Madrid, España. ¡Olé! ¡Ese paso doble! ¡Vámonos! Señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino final. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje. ¡Bravo! Pero bueno. ¡Qué pasada! Os lo digo yo. Esos estilos. Sí, ¿no? Lo que he hecho yo. ¡Qué pasada! ¡Qué buen rollo! Me ha gustado muchísimo. Los cuatro estilos que habéis hecho, la técnica ha sido espectacular. Y por lo tanto, el espejo se ha abierto. Estoy feliz. Muchas gracias por venir aquí. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con Miguel. Quiero destacar la disciplina tan grande que tenéis la gente que os dedicáis a baile deportivo. Lo mucho que os curráis todos los trajes, que sí que cuesta un trabajo. Y un dineral. Y un dineral. Y yo amo a la gente que hace entretenimiento. Y esto es puro entretenimiento. Muchas gracias. No, no, no. Por favor, por favor. A ver, chico. A mí no me ha gustado nada. Pero no quiero ser chungo. Yo no estoy aquí para hacer ningún papel. Creo que sois bailarines maravillosos. Eso es indudable. Pero a mí me han dicho muchas veces que no les gusto. Y me tengo que fastidiar. Pero el público se ha abierto. Y a mí me habéis gustado mucho. Y a John también. Y a mí también, Miguel Ángel. Yo soy contigo. Y el público... Oye, quedaos con eso. Por lo menos el público os ha votado el 75% más de ello. Enhorabuena, chicos. Gracias. 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 Gracias.